¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Siéntense, siéntense por favor chicos. Oigan, pues nada más ni nada menos que Poncho, Alice y Emanuel están con nosotros aquí en el estudio de Vida Mas. Oigan, platíquenos un poquito cómo se forma el Grupo Brit. Pues fíjate que nosotros éramos parte del grupo de jóvenes en la iglesia y pues empezamos a tocar juntos, nos empezó a gustar muchísimo y siempre hemos tenido como este sueño de tocar para Dios, de cantar para Dios. Y se presentaron nuevas oportunidades y con la ayuda de nuestro pastor, de nuestros papás que nos apoyan muchísimo, pudimos salir y tocar en diferentes lugares y llegar a otros países también, gracias a Dios. Y pues así es como hasta ahorita el Señor nos ha llevado. Oye, y hablando de otros países, vimos en sus redes que también tocaron incluso en una cárcel juvenil de Panamá. ¿Cómo les fue? Pues fue una experiencia, sí es una experiencia inolvidable. Para mí fue increíble. Al principio sí tengo que confesar que he estado como muy nerviosa porque es un ambiente pues claramente pesadísimo, pero al final cambió totalmente y bueno, sí fue de bendición para la gente ahí, pero también fue de bendición para nosotros, ¿no? ¿Saben qué también estuvo loquísimo? Es que nunca nos avisan en realidad qué es lo que está sucediendo. Siempre como que nos mandan así como a la guerra, sí, sí, exacto, sí, a ciegas, porque siempre esa vez fue así como de, no, pues van a estar en un tutelar de menores, está así la situación, pero en realidad nunca nos dijeron que días antes había habido un motín y que estaba así durísima la cosa. Ya nos ha pasado en diferentes lugares, por ejemplo, una vez que también fuimos a Puebla, también en realidad nunca nos dijeron y así veías y eran así de esos perros acá que les faltan los ojos y así, nos daba miedo encontrarnos una mano. Ya para el otro día, oye, pero ¿a dónde vamos a ir en serio, en serio? O sea, ¿en serio a dónde vamos? Ya, en serio, en serio. Oigan, chicos, ¿y qué significa el nombre del grupo Brit? Bueno, Brit es una palabra en hebreo que significa pacto. ¿Y por qué? Bueno, si te das cuenta, cada uno de nosotros traemos nuestro anillito. Temía que preguntar. ¿Dónde lo dejaste tú? Bueno, pero platíquenos un poco esto. Ah, bueno, estos anillos que nosotros traemos, pues es un pacto que nosotros hicimos con Dios. Por eso el nombre de la banda. Y es un pacto que nosotros hicimos con Dios de entregarle nuestros talentos, de todo lo que nosotros hacemos, nuestra vida, entregárselo al Señor. Todos los talentos que Él nos los dio, entregarlos a Él para hacer su obra. Oigan, y no solo tienen el talento de hacer música, que además es muy buena música, también tienen algo que es todavía más importante. Hacen trabajo social. Sí. ¿Cuándo comenzaron a hacer trabajo social y por qué? Empezamos a hacer esta labor social, empezamos yendo como a centros de adicción con jóvenes y también hemos estado en hospitales psiquiátricos, en hospitales oncológicos con niños que tienen cáncer y que están abandonados a veces también. Hemos tenido muchos testimonios y uno de ellos que me encanta es que fuimos a una casa de gente que tenía enfermedades terminales y no se movían, no hablaban algunos, no reaccionaban, ¿sabes? Y fuimos, cantamos, hicimos lo que siempre hacemos y como una semana después nos llamaron de ese mismo lugar y nos dijeron es que desde que vinieron los pacientes han reaccionado muchísimo más, se mueven más, platican más, hacen muchas más cosas y de verdad eso nos motiva tanto porque también, o sea, no solo podemos llevar bendición, pero también ellos nos bendicen grandemente a nosotros y hacen que queramos seguir haciendo esta obra social que ha sido de gran bendición en nuestras vidas.